Les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el Departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. A 15 días de haberse iniciado la alternancia educativa en Valledupar, una profesora de la institución educativa Leonidas Acuña resultó contagiada con el COVID-19. Las clases han sido suspendidas. Porque para el magisterio, hoy los maestros estamos listos para volver a las aulas, sin embargo, estamos exigiéndole al gobierno la bioseguridad, pero además también lo que tiene que ver con infraestructura y batería sanitaria. Entre tanto, aquí en el Departamento del Cesar se encuentra lista esperando los funcionarios de la Secretaría de Salud para empezar la vacunación que aún no llega. El lunar de la rendición de cuentas vigencia 2020 del alcalde de Valledupar, Melo Castro, fue la discordia que generó un reclamo del mandatario a la fuerza pública por el que el recién llegado comandante de la policía en el Cesar, Coronel Douglas Restrepo, no disimuló su molestia. Necesitamos ver a estas motocicletas rodando por las distintas comunas de Valledupar, que patrullen, que controlen la ciudad. Y señor Coronel, esa será responsabilidad suya. Nosotros no podemos hacer el trabajo de la policía. Esto tiene que ser un trabajo articulado y no queremos excusas en materia de seguridad. Por vencimiento de términos o fue dejada en libertad la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, quien estaba recluida en la cárcel judicial de Valledupar desde el 24 de septiembre de 2020. La exmandataria seguirá vinculada al proceso relacionado con la contratación de una obra por 12 mil millones de pesos con una fundación que ella misma creó y por medio de la cual se habría apropiado de casi 6 mil millones cuando ejerció como alcaldesa del municipio de Albania en La Guajira. Los chancletazos o correazos con los que muchos padres corrigen a sus hijos serán cosa del pasado. El Senado de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños, niñas y jóvenes, así como cualquier trato cruel en su contra. Que se establezca la prohibición del castigo físico como método de corrección. No hay sanción. Este no es un proyecto de carácter punitivo. No existe ningún tipo de sanción. Se trata más de un proyecto de ley de carácter preventivo. El Senado de la República rinde honores póstumos a Jorge Joñate. Una proposición presentada por el senador José Alfredo Génico muestra al Gilguero como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata. El reconocimiento se hará en nota de estilo que será entregada en ceremonia especial esta tarde a su esposa e hijos. Cuatro miembros de la banda delincuencial Los Cayos fueron capturados en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar. Sindicados de hurto en tiendas y locales comerciales en la capital del Cesar. Un hombre de 65 años fue hallado sin vida al interior de un hotel ubicado al sur de Valledupar. La víctima era conocida como Tapón y trabajaba en los alrededores de la terminal de transporte. Un infarto al parecer serían las causas de la muerte. Bueno, el señor Luis Alfonso le decíamos por cariño Tapón aquí en el terminal. El señor ya era un señor de 65 años. Ayer se encontraba con un dolor en el pecho. Él vivía aquí en el hotel. Un funcionario de la alcaldía del municipio de González Cesar fue asesinado a Valen, hecho ocurrido la noche del martes en esa localidad. Se trata de Rubén Ramiro Ortiz, quien fue abordado por sujetos en moto y en similar palabras le dispararon. La víctima inicialmente fue llevada malherida a un centro asistencial de Ocaña, en donde falleció.